El edificio conocido como La Licuadora, ubicado en la calle Briseño y Avenida Gran Colombia, en el sector de San Blas, fue construido por Diego Ponce e inaugurado el 11 de diciembre de 1973. Este moderno edificio llamó la atención por su peculiar forma, inmensos ventanales en lugar de paredes y un restaurante giratorio en el último piso. El conjunto de estos elementos constituían un mito arquitectónico e histórico, que marcaba dos momentos importantes en la historia del Ecuador. Por un lado el boom petrolero de los años 70s y por otro la consolidación de políticas económicas neoliberales. Uno de los hechos inolvidables en la historia del edificio fue en 1980, cuando explotó una bomba en el octavo piso, provocando la muerte de tres personas. En las calles Briseño y Avenida Colombia, explotó una bomba de alto poder, destrozando todos los ventanales, aproximadamente en el número de 20, y la manpostería de los pisos séptimo y octavo, aparte de daños menores en los pisos subsiguientes. Esta edificación es la puerta que da la bienvenida al centro histórico. Albergó a Filambanco, que hasta 1999 fue una de las instituciones financieras más grandes de la banca privada. El 8 de marzo de 1999, el gobierno de Yamil Maguat declara un feriado bancario y decreta el congelamiento de depósitos. Un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Estas acciones significaron una de las peores crisis económicas del país. La complicidad de grupos financieros y el gobierno de turno en el salvataje bancario significó un proceso migratorio de más de 2 millones de ecuatorianos expulsados de su propio país. En medio de esta crisis, la licuadora cierra sus operaciones en julio de 2001. Luego de más de una década de abandono, el Gobierno Nacional, a través del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, ha recuperado bienes de la banca cerrada para ponerlos al servicio de la ciudadanía. Así tenemos en Guayaquil la recuperación de edificios de la banca cerrada, como el ex Banco de la SUAI, ahora edificio del Sector Social Joaquín Gallegos Lara, el antiguo Centro Comercial Puntilla Mall, ahora Centro Integrado de Seguridad, el antiguo Banco del Progreso, ahora Ministerio de Relaciones Laborales y la recuperación integral del edificio de la licuadora. La remodelación inició el 13 de febrero de 2014 con un presupuesto de alrededor de 5 millones 300 mil dólares. Los trabajos implicaron reforzamiento estructural respetando el diseño arquitectónico original de la edificación, remodelación y adecuación de todos los pisos para el uso de oficinas, cambio total de la fachada de vidrio, cambio de ascensores, implementación de transformador y generador eléctrico, implementación del sistema contra incendios de acuerdo a normativa actual, incorporación de una sala de reuniones en la terraza. Luego de 10 meses de intenso trabajo, este edificio completamente remodelado cuenta con 15 pisos que incluyen planta baja, mezanine, 12 pisos altos y 3 subsuelos. Esta rehabilitación da esperanza, alegría y vida a un barrio emblemático de Quito, donde antes existía el miedo y la tristeza, un regalo para la carita de Dios que nos devuelve la ilusión que nos fue arrebatada. La licuadora ahora acoge al Ministerio de Turismo, entidad que trabaja arduamente para hacer del Ecuador una potencia turística. Desde aquí, con una vista privilegiada de la Basílica del Voto Nacional y dando la bienvenida al Centro Histórico, esta institución generará políticas, estrategias y nuevos caminos para posicionar a nuestro país a nivel internacional. Con entusiasmo y amor, estamos convencidos de transmitir un mensaje al mundo. All you need is Ecuador. Servicio de gestión inmobiliaria del sector público, inmobiliar y Ministerio de Turismo.